Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un buen día, tarde, o noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles sobre un serio problema que está ocurriendo en Facebook, y que podría poner en riesgo nuestros móviles y computadoras, por favor te pediría que dejes tu like en el video, para poder lograr, que más personas puedan enterarse de todo esto, también comparte el video, con amigos, familiares, con quien tu quieras, pero compártelo, ya que mientras este video obtenga más likes, y más compartidas, pues lograremos que más personas, puedan enterarse sobre lo que está ocurriendo en Facebook, Lo que ha pasado, es que hace pocas horas, un suscriptor anónimo, me envió un mensaje por el correo del canal, el cual es Rankiro J de oficial, y en aquel mensaje me contaba, que estaba ocurriendo algo muy serio y muy peligroso en Facebook, lo que está pasando, es que parece ser, que algunas personas, están compartiendo publicaciones en grupos, y sus perfiles de Facebook, lo que comparten son noticias un tanto trágicas, y fuera de lo normal, ya que están compartiendo publicaciones, en las cuales cuentan que un menor de edad, ha sufrido de algún ataque sexual, provocado por personas mayores, como saben todo esto siempre es peligroso hablarlo, y más verlo, ya que es algo prohibido, y ninguna persona, puede atreverse a compartir ese tipo de contenido, es muy enfermo, ya que están hablando sobre menores de edad, Pues bueno lo que ha ocurrido, es que luego que comparten alguna publicación, contando sobre alguna noticia rara de menores, pues luego en los comentarios, comenta este tipo de comentarios, como pueden ver aquí en esta captura, la persona quien publica ese tipo de contenido en Facebook, comenta en su propia publicación, un comentario de un link un tanto extraño que supuestamente, te mostraría lo que te cuenta en su publicación, en conclusión lo que está pasando en Facebook, es que personas muy enfermas, supuestamente comparten contenido ilegal, y de alto riesgo, donde dicen que te mostraran contenido prohibido, que tiene que ver con menores de edad, y pues gente, este suscriptor anónimo que me envió aquel mensaje, y que no quiso que mostrara su nombre, ya que pues este tema es muy fuerte, y no quería que supieran de él, y más que él había estado en un grupo de Facebook, de memes, donde una persona, publicaron aquella publicación, y encima comentaron tal cosa, y él pudo ver, como muchas personas, empezaron a comentar en aquella publicación, que no entren, en aquel link, porque era un virus, que podría joder tu móvil, ya que algunas personas, habían ingresado a aquel link o enlace, ya que gente, una vez que tu ingresas a aquel link extraño, pues estarás completamente jodido, y esto lo digo, porque aquel link es un virus, que solo provocara que tu móvil se llena de mucha publicidad, de contenido para adultos, entre otro contenido, y tu móvil se pondrá super lento, provocando que tengas que formatearlo, aparte de esto, también puede pasar, que tus cuentas de Facebook, entre otras que tengas abiertas y uses en tu móvil, pueden correr riesgo, de que sean hackeadas, o te roben toda tu información, y pues gente, ahora saben lo que está ocurriendo en Facebook, y quiero agradecer a aquel suscriptor que me envió aquel mensaje anónimo, muchas gracias y un saludo para ti, recuerda, nunca entrar en links que comparten en Facebook, o en otras redes sociales, porque puede ser un serio problema para ti, siempre es bueno a estar seguro, en donde nos metemos, y más cuando son cosas como links que comparten a través de internet, ya que hay veces que pueden que sean virus, y si no quieres que tu móvil te ande lento, o ya no quiere aprender, mejor no te atrevas a entrar a links o enlaces extraños, que quizás tu ni conoces, pero te lo enviaron por mensaje, o solo lo viste como comentario de Facebook, o de otra red social, tengan cuidado, bueno si quieres ver como se ve aquel link completo, en la descripción del video, te estaré dejando la captura que me enviaron a través del correo del canal, y así puedes verlo, y saber como se ve, y así no entrarás nunca a aquel link, recuerda, dejar tu like en el video, deja muchos likes, y comparte muchas veces el video, para poder lograr, que más personas sepan sobre todo esto, y suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo, que está debajo del video, y activa la campanita, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo videos virales, videos de San Andreas, videos de creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. También los invito a que se suscriban al canal, de Just Rojas, sube excelente contenido sobre videojuegos, ahora mismo puedes ir y suscribirte y activar la campanita, el link de su canal, en la descripción, muchas gracias por hacerlo. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mándame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.